El porcentaje que manejamos es como estábamos publicando en la página, en la séptima, de un 57% de concurrencia de acuerdo a los inscritos. Obviamente siempre que hablamos del programa de amplia inmunización, la meta normalmente es de un 80% para arriba, para tener una buena cobertura en cualquier tipo de campaña que uno active. En febrero estábamos esperando un poco más de concurrencia, pero de igual manera es buena, está aceptable dentro de todo. Y estamos a los padres a seguir avanzando en lo que es la vacunación de los niños, que hoy de igual manera prosigue ya con la liberación de terminación de cédula, el día de mañana también. Y vamos a estar comunicando este sábado cuáles serían también los vacunatorios habilitados en la región, ya que tenemos una directiva en el país nacional de que también el día sábado sea una jornada de vacunación. Perfecto. Ahora, nos recuerda por favor los horarios de los vacunatorios para que la gente tenga en cuenta y también hisopado solamente en el centro cívico, ¿verdad? Solo en el centro cívico el horario era hasta las 15 horas, si me corrige mi colega. Hasta ayer estábamos haciendo hasta las 19 horas y ahora acortamos nuevamente por el hecho de también la disponibilidad de recursos humanos y sobre todo planificando lo que va a ser el fin de semana. Y también tenemos el hospital regional de encarnación. Hay que recordar también a los asegurados que el IPS está contando ya hace prácticamente dos meses con vacunatorio, entonces nos ayudaron muchísimo lo que es también la vacunación para la población pediátrica y esto prosigue, ¿verdad? Así es que son 14.800 inscritos, cerca de 8.000 vacunados, entonces para todos aquellos pendientes en la vacunación que sigan acercándose a los vacunatorios.